Bueno, llegamos a ser sin ningún problema el equipo de asistencia técnica más grande en la historia del país. Pero regreso de China y hacemos un break, dijimos, a ver, mi güey, a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos ser los más grandes o queremos ser los mejores? Porque una cosa es ser Toyota y otra cosa es ser Lombardino Ferrari, mi güey. Sí, señor. O Bentley, una madre así. Entonces yo creo que tenemos que concentrarnos. No queremos, yo ya no quiero ser el más grande porque es una locura. Mejor hay que ser los mejores. Y entonces hicimos toda una reingeniería y con todos los muchachos, con todos los ingenieros que tienen la camiseta bien puesta, todos ellos dijimos, a ver, mi güey, vamos a ser los mejores. Pero ahora vamos a ser los mejores para convertir este globo en realidad. Globalizado. Porque este globo tiene la mitad del planeta aquí. Y dijimos, pues vamos a darle gas, pues. Nomás que nos faltó un pedacito porque no habíamos puesto el hemisferio sur. Entonces dijimos, pues vamos haciendo el reto global, mi güey. Y comenzamos a promover. Entonces, gracias a todos los conectes que tenía en China con las grandes compañías y todo, me empezaron. Ya hablé con todos los CEOs de varias compañías muy fuertes y les dije, qué onda, ya estoy disponible. Ya China, ya brinqué la página, estamos disponibles para entrarle global. Órale. Entonces, tengo asesorías en Bulgaria, con el agricultor más grande de toda la Unión Europea, un amigo que siembra 80 mil hectáreas de maíz en Bulgaria. Estoy haciendo cosas como hació Gaspard y con Bayer en Alemania y en Italia. Sí. De desarrollo de tecnología. Estoy haciendo cosas en Guatemala, en El Salvador. Voy a entrar a Panamá. Tengo ingenieros en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Ya está muy lejos, mi güey. Pero vamos a entrar también fuerte a Argentina. Y gracias a Dios las cosas se han dado. Y somos ya una empresa global. Y somos pocos, pero seguro Coyote Baleado, mi güey.